Amigos, último bloque de desayunos informales y vamos a recibir ya nuestro próximo invitado con un tema muy importante, muy interesante además, un estudio que tiene que ver con una realidad que quizás no muchos conocen, Paula. Súper interesante porque además es algo de lo que no hablamos frecuentemente, se los decíamos hoy más temprano, un estudio liderado por la Universidad de York en Reino Unido y del que participaron dos científicos uruguayos a analizar la presencia de contaminantes farmacéuticos en las aguas, en los cursos de aguas de 104 países. De acuerdo a los resultados que salieron de este estudio, una cuarta parte de los ríos analizados tienen niveles potencialmente tóxicos de estos principios activos. Si bien Uruguay no está entre los países más contaminados de esta lista, bueno, el Arroyo Miguelete, el Pantanoso, el Canelón Chico y el río Uruguay a la altura de Paisandú tienen algunos datos que por lo menos son preocupantes o llaman la atención. Para saber un poco más de qué hablamos cuando hablamos de todo esto que les acabo de decir, recibimos aquí en Desayunos Informales a Horacio Gensen, científico, profesor de farmacognosia de la Facultad de Química de la Universidad de la República. Le agradecemos mucho su visita. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buen día a todos los docentes. ¿Por qué se eligen estos cuatro ríos? ¿Por qué se elige analizar estos cuatro lugares? El origen de esta investigación es que existe una gran cantidad de datos sobre la presencia de fármacos en ríos urbanos sobre todo, pero no había una sistematización. Entonces la Universidad de York tuvo como idea hacer un mismo método analítico para un grupo específico de sustancias y lo volanteó a todo el mundo y contactó a la gente que había estado trabajando en el tema, en todo el mundo. Claro. Y ya no nos tocó a nosotros. Ahí está. ¿Y qué es lo que encuentran? ¿Cuáles son esos...? Bueno, lo que sucede es que como producto del proceso fisiológico de tomar mate, de fumar, de tomar café, de tomarse una aspirina, de tomarse un paracetamol, un ibuprofeno, un tranquilizante, lo que sea, todo eso que uno toma, uno lo termina metabolizando y termina yendo al agua. Claro. Pero tanto, tanto como para que se note en el agua... Bueno, ahí hay una cosa. Aquí se habla de arroyos urbanos. Los arroyos urbanos, si ustedes ven, el estudio además tiene una cosa muy interesante que es que cataloga a los países de acuerdo a la cantidad de fármacos que tienen en sus aguas urbanas y una de las características es que en los países de ingreso medio para abajo, donde los servicios de saneamiento no son tan evolucionados, aumenta mucho porque se vuelcan ahí. No hay una disposición final sistemática como puede existir, por ejemplo, en Europa. Ahora, las hipótesis de cómo llegan esas sustancias ahí pueden, por lo menos se me ocurren dos a grandes rasgos. Una es lo que consumimos, metabolizamos y terminamos desechando ahí. Y lo otro es una práctica que es bastante común y que nunca me había puesto a reflexionar lo nociva que puede ser, que es, tengo medicamentos vencidos... Ah, sí, por supuesto. Y para no tirarlos a la basura y eventualmente alguien los agarre y los consuma o los quiera vender, los tira... Sí, sin duda, es absolutamente probable, sí, 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 es una técnica habitual. Pero que está desaconsejada porque tiene efectos... Tiene eso, tiene... O sea, va a dar a los cursos de agua y eso afecta la biota. O sea, afecta a los peces también. A los peces, a las algas, toda la biota, o sea, toda la vida que existe en el curso de agua se ve de alguna manera afectada, a pesar de que las concentraciones, o sea, los efectos que puede tener el ser humano una determinada dosis de... De un analgésico. De un analgésico no es la misma que puede tener un pez, una mojarrita. Claro, pero todo esto se evidenció, se comenzó a evidenciar precisamente por los efectos que tenían en la vida marina, ¿no? Claro, sí, sí, sí. De desechos farmacológicos en agua. Sí, esto se descubrió a mediados, fines de los 60, en Londres, que hubo una feminización de los peces que estaban en el támesis porque todos los anticonceptivos que las inglesas tomaban iban a dar al támesis y eso produjo un desbalance en la población de peces más femeninos que masculinos, que generalmente estaba equilibrada, ¿no? Y acá en Uruguay, o sea, no es la primera vez que se hace un estudio de estas características. Sí, nosotros hicimos uno en el marco de la tesis de Andrés, que es el otro, el profesor Andrés Pérez Parada, que es el otro coautor del tema. Y simplemente analizando lo que llegaba al colector en Montevideo y lo que luego el colector tiraba al Río de la Plata. ¿Y qué se evidenció? ¿O qué se pudo ver? ¿Y cómo ha cambiado en los últimos años? Digamos, no te puedo decir porque no fue una cosa que la habíamos continuado en el tiempo, ¿no? La fotografía de ese momento, que fue septiembre del 2012, daba como que tiramos cantidades que llegan a los niveles de kilos al Río de la Plata de lo que se vuelca por el servicio de aguas locales. Así que nuestros peces se pueden golpear con una roca y no sienten nada, porque no les duele. Porque han tomado ibuprofeno y paracetamol. Y además tienen cafeína, están potenciados, está bueno. Pero, ¿y qué podemos hacer? Entiendo que, por ejemplo, esto de tirar y desecharlos al desagüe, en definitiva, los medicamentos, es algo para no hacer. Pero lo otro, lo que consumimos, lo consumimos. No hay forma, más allá de ser un poco responsable y no sobre medicarnos, no hay mucho que hacer. Eso de alguna manera se vuelca siempre y va a dar al sistema acuático. Y más allá de la broma que hacíamos recién, ¿cómo afecta esto? O sea, porque tiene un efecto negativo sobre la vida marítima, como decíamos, más allá del desbalance que usted mencionaba. Sí, esos son efectos que se ven, que son, lo que pasa es como el efecto mariposa, ¿no? Uno mata una mariposa dos mil años antes y de pronto termina que no existimos en la Tierra. Pero uno no sabe exactamente hacia dónde vamos en largo plazo un desbalance de ese tipo. Y a su vez lo volvemos a comer, porque... Ah, claro, sí, además... Se vuelve un medicamento que no estamos... Sí, no, se ha visto que hay hortalizas que se riegan con aguas de este tipo que incorporan esos fármacos en él. Y los analgésicos son lo de menos. No, me imagino, claro. Este, los antibióticos. O sea, eso es un tema porque va generando una población resistente a los antibióticos de manera pasiva, digámoslo. ¿Y los psicofármacos cómo juegan ahí? Que también hay un alto consumo. Y bueno, les compensan la cafeína. Bajan los peces nada más en pasito. ¿Hay que seguir haciendo ese tipo de estudios? Yo creo que sí, o sea, son cosas muy importantes y muy interesantes. Hay que acompañarlo con algún tipo de decisión... De medida. De medida, de, digamos, en Europa, por ejemplo, toda localidad que tiene más de 10.000 habitantes, tiene que tener plantas de tratamiento secundario y terciario. O sea, un secundario que elimina las bacterias, digamos, ¿no? Que vienen con las heces y todo eso. Y un segundo, un tercer paso que es una disminución de la concentración de químicos. O sea, hay formas de filtrar el agua, más costosas, obviamente, pero que pueden... Sí, de tratarlas, sí, más que de filtrar. Ahí está, de tratarlas que pueden disminuir la presencia de... Esas podrían ser las opciones. Sí, y de hecho hay algunos ejemplos acá en Uruguay, en localidades pequeñas del interior, donde se están empezando a instrumentar ese tipo de cosas desde hace unos ocho años más. ¿Por ejemplo? En Aigua. Muy bien. Bueno, veremos cómo... Igual todo esto me imagino que llevará su tiempo, ¿no? Poder amortiguarlo. Sí, más bien, más bien. Horacio Gens, muchísimas gracias. Un gusto fue mío, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, antes de ir...